Presentan el programa oficial de las tradicionales guerrillas entre los indios tejocoteros y los soldados gachupines que habrán de cumplir 90 años y tienen como sede el mineral de Santa Rosa de Lima y en esta ocasión tendrán lugar el 12 y 13 del presente mes. En octubre empezamos a las 8 pm con la velada literaria y festival cultural. Se continúa a 10 y media pm inauguración y exposición fotográfica, 10.50 pm lectura del acta de independencia, 11 pm acto cívico y grito de independencia. Continuamos el domingo 13 de octubre a las 10 y media en la Cruz Grande con el punto de reunión contingentes, 10.50 acto cívico, despliegue de banderas, 11 am desfile conmemorativo de los 90 aniversario de los indios tejocoteros, 12 y media pm en el altar patrio, pase de lista de y toque de silencio, entonación del himno nacional a las 5 pm, quema de castillo de Granaditas, a las 6 de la tarde el altar patrio y fusilamiento de los realistas y se continúa con un baile al terminar. Pues mira, este año por ahí se tiene pensado que va a haber un de este de fotografías de hace como de 30 años de muchos compañeros de si va a haber el bailable, lo que es el grito y pues va a haber una verona popular muy bien en la noche. Puedo decir, que te puedo decir, ya tengo más de 50 años representando a este gran personaje, que fue el histórico Pípila, y pues sí, la verdad ha sido un largo tiempo en el que orgullosamente he representado al Pípila. No, empecé a participar desde los 15 años, tengo 44 años participando en las fiestas patrias, desde chiquita, sí. Pues sí, he dejado de participar algunos años, ahorita pues ya le dejamos el mando a otras amiguitas, otras compañeras, para que aprendan, para que se enseñen, pero yo no dejo de asistir cada año, así que 44 años voy a cumplir participando. Cobarre, más va a ser la amiga, amante o querida de un valiente que de un cobarde, y le dice ella, o vas tú o voy yo. No, pues va el Pípila, ¿verdad? No, pues fíjate que lo que siempre nos desea el papá dice, es cierto, detrás de cada hombre hay una gran mujer, entonces pues se siente muy bien que detrás de aquellas decisiones que se tomaron, pues existe a la mujer, 1864, Maximiliano, el emperador, decide hacer un viaje a Guanajuato, al estado de Guanajuato, visita la ciudad de Dolores Hidalgo, él es el primero que activa esta idea de recrear el grito de independencia, establece un libro de visitas, en fin, logra algunos avances ahí, y naturalmente ahí toma la decisión de venir a Guanajuato, cuando eso ocurre, los vecinos de Santa Rosa se entusiasman mucho por el paso del emperador Maximiliano, y evidentemente se acuerdan que había una representación de la Alhóndiga de Granaditas, la preparan, y desde 1864 se hizo esa representación. No hay certeza de que haya pasado el emperador, pero la representación ocurrió. ¿Y qué pasó? Que se hizo de manera ininterrumpida, hasta que por consecuencia de la Revolución Mexicana y de la Guerra Cristera, se vio suspendida, quedó pues ahí prácticamente en un impas de no hacerse, hasta que don Tomás Ulloa, el famoso indio mayor de Santa Rosa, decidió, junto con un grupo de mineros del sindicato de mineros de la mina, el orito, ¿no? Recrear de nueva cuenta esta representación de la toma de la Alhóndiga de Granaditas en Santa Rosa, y este 2024 se estarán celebrando 90 años de esa importante celebración, la guerrilla de los indios tejocoteros, la toma de la Alhóndiga en Santa Rosa. Gracias.